Para agilizar el cruce transnacional por medio de la garita de San Isidro, autoridades de los tres órdenes de gobierno dieron arranque a un plan piloto de cruce ágil la mañana del martes 15 de noviembre. Referente a este tema, el Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California manifestó lo siguiente. Lo que estamos haciendo, coordinación de los tres órdenes de gobierno, es un tema de seguridad y de agilización y de protección de este lado de la frontera. Básicamente, el resto del trabajo que mencionas en la parte que le corresponde al CBP, más bien ellos van a flexibilizar y tener apertura de aquella zona. Uno de los principales objetivos de la instalación de este punto en uno de los carriles de la garita de San Isidro es velar por la seguridad de la ciudadanía. La coordinación la hemos tenido desde un principio y este punto se va a llamar punto de seguridad ciudadano. Nos dimos a la tarea de colocar algunos topes, algunas señalizaciones para agilizar el cruce con el INAI. Por aquí debe de andar, no sé si ya llegó. ¿Para qué? Para que en estos puntos los ciudadanos sintieran esa certeza de que están seguros al cruzar. También estamos haciendo una inversión en la línea peatonal donde la vamos a rediseñar. ¿Para qué? Para que sea evitar los gaviotones, los famosos gaviotones. La intención de dar arranque a este programa piloto nació de la petición de las personas que demoraban largas olas para llegar a la Unión Americana. Nosotros lo hacemos para agilizar el tráfico. La gente se queja, la gente, los ciudadanos se han quejado del tráfico, de los gaviotones, de la gente que se mete en la línea, de las piedras, de las cuestiones de inseguridad. Entonces nosotros estamos trabajando para lograr que nuestros ciudadanos crucen, crucen con seguridad y que estén tranquilos por las quejas que ellos mismos han tenido. El cónsul general de México en San Diego dijo saber que los trabajos realizados por las autoridades mexicanas de ninguna manera sustituirán los trabajos realizados por el CBP. Creo que es un error interpretarlo como un esfuerzo para complacer a otro gobierno. Esto lo hacemos porque es en nuestro interés, en el interés de México. Si nosotros no defendemos el patrimonio que tenemos en esta infraestructura que facilita el acceso fácil, rápido, de viajeros frecuentes y seguros, nadie más va a defender nuestra infraestructura. Esto lo hacemos por nuestro interés para reducir los tiempos de espera y para agilizar el acceso en la temporada más alta. Es un programa piloto. Nosotros vamos a asegurarnos que funcione. Si vemos que en lugar de agilizar lo hace más tortuoso, por supuesto que revisaremos las estrategias y pensaremos en otra cosa. Carlos González iba a saber cuál será la manera en la que estará operando este punto de seguridad instalado en la garita de San Isidro. El lado mexicano va a ser una revisión aleatoria, no va a ser generalizada y el INAMI es el único autorizado para revisar la documentación de cualquier persona al momento de salir del territorio nacional y está ejerciendo su facultad. Informó para CNR Televisión, Luis González.